¡Vamos! ¡Una vuelta! ¡Os queda una vuelta! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Una vuelticita solo! ¡Venga que se ha chucado! ¡Vamos, rubia! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta te queda! ¡Venga pues! ¡Que venga, que te diga los primeros ahí cerquita! ¡Que te diga los primeros cerquita! ¡Una vuelta a Jeda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Diego! ¡Venga vosotros! ¡No me metes conmigo, venga! ¡Vamos Diego, una vuelta! ¡Que te está viendo tu padre, tu madre, tu tía! ¡Vamos! ¡Venga, que viene una chica por aquí! ¡Una fuerte aplauso para ella! ¡A darle ánimo para que te acude bien! ¡Venga! ¡Ánimo Morena! ¡Venga! 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 ¡Aquí llega uno que le ha dado un tirón! ¡Le ha dado un tirón! ¡Venga, venga a este de la selección española! ¡Vamos! ¡Quiet knee salen los primeros ya! ¡Venga! ¡Ánimo!